Bienvenidos al Reino del Revés, soy Elsa Animetronic y el día de hoy les quiero hablar de una serie que conocí debido a un actor y que me ha encantado al grado que he tratado de verme las primeras temporadas pero no lo he conseguido así que bueno sin más preámbulos comencemos con esto que es Kamen Rider Force Kamen Rider Force es una serie de toxo en japonesa, es la 22ª temporada de la saga Kamen Rider y con esta se conmemora el 40º aniversario de la saga, también se conmemora el 15º aniversario del primer vuelo espacial de Yuri Gagarin esta temporada cuenta con 48 capítulos, 4 películas y 4 especiales tanto las películas y 2 especiales no voy a hablar nada al respecto puesto que aún no me las he visto su tema de entrada es Switch On interpretado por Ana Tsuchiya sus temas de cierre son Jump Step interpretado por Maina Kabayashi y Yoshitarushina y el tema Shooting Star interpretado por Iberost la historia transcurre en la preparatoria Amano Gawa misma que se especializa en la exploración espacial en esta institución estudia Kengo Uta Hoshin quien es interpretado por Ryuki Takahashi un chico en tanto solitario de notas altísimas que ha sido un Sasuke Uchiha sin embargo sus notas se ven muy afuacadas debido a su débil estado de salud junto con él está Yugi Yojima quien es interpretada por Fumika Shimizu una chica super extrovertida, muy contraria a la personalidad de Kengo ella se convierte en ayudante de este para proteger a los estudiantes pues en la preparatoria comienzan a suscitarse ataques y apariciones de monstruos llamados Zodias Kengo con ayuda de Yugi fabrica unos pequeños robots llamados Foot Droids estos pequeñitos mantienen vigilancia constante en el área para prevenir futuros ataques o bien saber en donde está el Zodias además de los Foot Droids también poseen un robot gigante llamado Power Racer sin embargo para usar el Power Racer se necesita una condición física excelente y una fuerza brutal cosa que lamentablemente ni Kengo ni Yugi tienen justamente en uno de esos días llega Genta Rokizaragi quien es interpretado por su ata Fukushi Genta Rokizaragi es un chico muchísimo más extrovertido que la propia Yugi y que por casualidades de la vida resulta ser el mejor amigo de la infancia de esta Genta Rokizaragi le insiste a Kengo para que se le permita unírseles y ayudarles a combatir a los Zodias Kengo está muy renuente en ello finalmente termina aceptando a regañadientes hablando de los Zodias estas criaturas no son otras cosas más que alumnos de la misma preparatoria que han sido atentados por uno de los horóscopos no, no los horóscopos de Rok los horóscopos son los que entregan Zodias Switch a los chicos permitiéndoles con esto transformarse en alguna constelación los alumnos entre más sean consumidos por sus sentimientos negativos más fuertes se vuelven al grado que pueden incluso llegar a evolucionar y convertirse en uno de los 12 horóscopos para poder detenerlos los chicos unen fuerzas pues cada uno de ellos cuenta con habilidades indispensables para el equipo mismos que ellos consolidan como un club cuyo nombre es Kamen Rider Club a este mismo club se les une Niuka Sashiro quien es interpretada por Rikako Sakata una porrista que al principio de la serie se muestra como una chica arrogante con aires de grandeza considerando que todos los demás son inferiores y sin miramiento alguno les llama trash curiosamente es la primera en unírseles al equipo force después de que Gentaro le salva del camaleón Zodias después de esto ella se autodenomina presidenta del club aunque Kengo en todo el tiempo se la pasa diciendo que eso no es un club y que ella no es la presidenta así mismo también se les une Shun Daimonji quien es interpretado por Jorstin Tomimor jugador de fútbol americano y capitán del mismo quien fue ex novio de Mew y al igual que esta sentía que había sido parido por los dioses más altos de la mitología griega sin embargo se da cuenta que está en un error monumental y confiesa tanto a los chicos como a sí mismo que hace todo eso solo para tener contento a su padre debido precisamente a la condición física del deporte que él practica se convierte voluntariamente en el piloto del power driver otro que se les une en su momento es Jake quien es interpretado por Shion Tsuchiya cuyo orden de nombre es Kaizo Jingu el orden correcto es Jingu Kaizo Jingu es el apellido, Kaizo el nombre vale pero ya saben que yo lo doy en orden americano porque por el poder de mis novios Jake asegura que su nombre se escucha fatal motivo por el cual prefiere abreviarlo Jake es un chico bastante parrandero un usurero de primera y el rey del chisme en cuanto a la preparatoria se requiere pues no hay información que ocurra dentro de su instituto que no llegue a sus oídos es casi casi una base de datos andan considera que la amistad no es importante y utiliza a todas las personas a conveniencia Gantaro sabiendo esto y que ya había sido traicionado anteriormente por él ahora sí les salva de un Zodiac y Jake posteriormente se les une otro miembro del equipo Kamen Rider es Tomoko Osama quien es interpretada por She-Hope es una chica mantelo paranormal un poco reprimida y deseaba ir a la luna y se rechazaba a sí misma ya que consideraba que no encajaba en ningún lado Gantaro le concede el deseo de ir a la luna y le muestra que está bien tal cual es es una chica muy buena con la tecnología siendo capaz de acceder a la dirección IP de cualquier página que desee también es ella quien incentiva la creación del grupo Kamen Rider al ser quien más leyenda sabe de estos héroes hay otros personajes clave en esta historia y enseguida se los voy a presentar Sorina Sonoda quien es interpretada por Yuka Conan es la profesora de la clase 2B es una mujer tierna y dulce demasiado comprensible tanto así que a pesar de que Gantaro suele interrumpir o llegar tarde a su clase esta no le reclama y simplemente le pide que tome asiento Chuta Osugi quien es interpretado por Takushi Tanaka es un profesor manejado con sus acciones busca que los alumnos le odien y generalmente lo logra él tiene la firme idea de que los alumnos y los maestros no pueden ser amigos bajo ningún concepto constantemente se le pasa regañando a alguien Taro por no traer el uniforme de la escuela y por su peinado un hábito suyo es que cada que termine una frase estira de sus tirantes el profesor Osugi tiene un crush muy cabrón con el profesor Osugi nada pero ella apenas se nota su existencia la que se hace otro personaje que aparece despuesito es Ryusai Sakuta un chico que al principio entra como medio tontito pero en realidad es capaz de partirse del trasero pues es muy buena en artes marcianes y para exponer la cerecita al pastel aparece otro Kamen Rider siendo este Kamen Rider medio que no deja claro si es amigo o enemigo ya que en algunas ocasiones impide que Kamen Rider Force entiende el siguiente le patee el trasero en Zodias ayudándole así al Zodias a evolucionar el club Kamen Rider debe evitar a toda costa la llegada de los dos horóscopos la pregunta aquí es el nombre Force sale precisamente por los 40 años de la serie siendo 4, 4 y C de 0 el profesor Satoshi Satake dice ador a los chicos problema constantemente se que los va a limpiar sin embargo no es capaz de limpiar a su propio hijo de todos los alumnos que se convierten en Zodias solo Teruhiko Satake es quien no da una explicación alguna de por qué aceptó el Switch según Miu Kengo parece tener cierta fijación en Yuki en el primer capítulo Yuki le dice a Gendaro que se quite la ropa esto se puede llegar a malinterpretar debido a la reacción del chico pero no, no pasa absolutamente nada ¿de acuerdo? Miu tiene el hábito de decir ups en todo momento uno de los villanos que más demoró en ser derrotado fue Scorpion Yuki se denomina a sí misma como una otaku espacial con ella suele llevar un peluche del satélite Hayabusa además de cantar la canción de este de todos los integrantes del club Kamen Rider Tomoko fue la única que tuvo en su poder un Zodias Switch además de ser la única con una habilidad extrasensorial así mismo ella es quien posee el mayor sentido de la justicia de todo el grupo en uno de los capítulos las chicas Miu y Tomoko creen que Sakuta fingió volverse loco para quedarse con ellas y protegerlas la verdad es que si se les la fue una tuerca y eso ha sido todo por el video de hoy espero que te haya gustado de ser así dale manita arriba comparte comenta suscríbete al canal si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que actives la campanita de notificaciones para que se te avise cada que suba un nuevo video por el momento yo me despido y nos vemos en el siguiente video bye bye bye